Y lucharás, lucharás En el fuego, tú me cubrirás, cubrirás Algo nuevo está por llegar Se abre el cielo, se envuelve con mi realidad Es sobrenatural Algo nuevo está por llegar Siempre el cielo, se envuelve con mi realidad Es sobrenatural Es sobrenatural Es sobrenatural Un último en el dial Primera en bendición 107.9 FM Comunicar Radio Oasis Compartir Informarnos Son algunas actividades cotidianas Comienza bien tu día hablando con Dios Guiado por tu brújula La Biblia Bienvenidos, este es tu espacio Despertando en un nuevo amanecer Aquí encuentras oración, el versículo del día Saludos, regalos, noticias, tráfico Y mucha información más Despertando en un nuevo amanecer En Oasis Radio 107.9 FM Commencio La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conectado con ustedes el día de hoy, aquí acompañándoles tempranito, iniciando lo que es el fin de semana y terminando nuestra semana laboral. Pero estamos contentos, alegres de poderle acompañar, el poder estar conectado con usted, ahí usted que va rumbo a su trabajo o usted que ya está trabajando en esta mañana. Bueno, muy buenos días, el día de hoy ahí, el día viernes, así es, día viernes, ya llegó el día más esperado de la semana, día viernes. Buenos días, pastor, buenos días. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está en esta mañana, pastor? Muy bien, gracias a Dios, contento como siempre de estar acá disfrutando de la bendición del Señor. Y como dijeras tú, pues, este viernes es el día esperado porque este día, pues, hay una actividad que se estaba esperando y creo que será de mucha bendición, ¿verdad? Allí con el pastor Alfredo Rodríguez y creo de que se han estado haciendo planes y por lo tanto esperamos, pues, que este día sea un día muy, pero muy bendecido en la vida de cada uno. Por lo tanto, bendiciones a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, amigos, a todos nuestros oyentes que, en más, que nos están ahí, pues, sintonizando a través de las redes sociales. Es para nosotros un privilegio estar siempre, cada mañana, ¿verdad? Ahí acompañándole, ya que, como estábamos diciendo el día de ayer, pues, teníamos ahí algunas pequeñas interrupciones, pero cada día esta cosa va mejorando. Esperamos que hoy no podamos tener eso, ¿verdad? Sino que, al contrario, estamos, nuestro deseo es darle lo mejor porque es para el Señor también, pues, no solamente para nosotros, sino que es para el Señor. Por lo tanto, como dice la palabra, sea de palabra o sea de hecho, hay que hacerlo todo para el Señor. Así es, Pastor. Bueno, ya vamos, como dicen, ya vamos mejorando por aquí con estos artefactos. Ya vamos mejorando. Yo creo que ya muchas personas ya dirán, ah, hoy sí, ya los puedo escuchar bien, ya los puedo escuchar. Bueno, pero todavía seguimos ahí trabajando, créame, todavía seguimos trabajando, hay muchas cositas todavía que poder arreglar el día de hoy, que vamos a seguirle trabajando, y bueno, este, primero Dios, ya la próxima semana, este, trabajando todo, eh, de regreso a su normalidad, y todavía un mejor, Pastor. Bueno, sí, porque fíjate que conforme estábamos diciendo allí, ¿verdad? Eso del chicle, conforme se va despegando el chicle, la cosa tiene que ir mejorando, ¿verdad? Bueno, en esta mañana, pues, estamos, como dije, estamos contentos, estamos alegres de poderle acompañar, y poder estar con usted temprano, en la mañana, ahí, conectado, para aquellas personas que siempre están pendientes de nuestra programación. Bueno, eh, yo creo que ya están conectados ahí en nuestro Facebook, y nuestro canal de YouTube también, estamos ya ahí en vivo, o también a través de nuestra aplicación móvil, ya estamos ahí conectados con ustedes también. Así de que, ¿qué tal si oramos, Pastor, dándole gracias a Dios por un día más que Él nos está regalando, Pastor? Bueno, esta mañana oramos, y le decimos, Padre que estás en los cielos, esta mañana te damos gracias en el nombre de Jesús, por esta mañana tan preciosa que tú nos regalas, donde podemos disfrutar de tu presencia, de tu compañía. Gracias por el cuidado que tú has tenido, Señor, de cada uno de nosotros, proveyéndonos el gozo, la paz, proveyéndonos, Señor, el alimento. Gracias por ese cuidado tan hermoso que tú tienes. Hoy, esta mañana, Padre, bueno, venimos suplicándote por aquellos hermanos, amigos, que están pasando por un momento de angustia, un momento de necesidad, posiblemente un momento de pesar. Padre, hoy, esta mañana, te rogamos que llegues tú conforme la necesidad, y obres para gloria de tu nombre. Ahí donde está el enfermo, pedimos que llegues para hacer un milagro. Ahí, Señor, en el hospital, esa persona que posiblemente el médico no le ha dado esperanza, tú eres Dios poderoso para obrar un milagro para gloria de tu nombre. Esta mañana, Padre, bueno, oramos por toda nuestra audiencia. Padre, si en alguno de nuestros hermanos hay escasez económica, rogamos que tú seas el Dios proveedor. Para ti no hay nada imposible. Esta mañana te los ponemos en tus manos, ponemos en tus manos la familia, los hogares. Te rogamos que te glorifiques y que tu presencia, Señor, siempre, siempre se revele, siempre esté con cada uno de ellos. Esta mañana rogamos también que tú nos hables a través de tu palabra. Darnos, Señor, esa palabra que necesitamos. Envía la unción. Envía, Señor, la revelación de tu palabra. Te rogamos esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Le decimos gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Sabemos que siempre es bueno el poderle dar gracias a Dios cada mañana al despertar, ya que él es bueno a sus vidas. Dice, por aquí Benjamín Pérez, dice que bonito es lo bonito. Soy en en estéreo, surround en 3D. Dice que nos escuchamos ya en tres dimensiones ahí, así es. Bueno, saluditos Benjamín en esta mañana allí. Y también Marisela de León, saluditos ahí ya conectada con nosotros. Luis Arellano también, gracias por conectarte en esta mañana. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar con más. Aquí de su programa despertando en un nuevo amanecer, así de que no le cambie, no se vaya a mover del dial, porque ya regresamos con más. La fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Un poco de fe puede salvarnos, un poco de amor es la solución. Siguiendo su luz vamos andando, haciendo un mundo mejor. La estación que refresca tu vida. Oasis Radio, 107.9 FM. Un poco de amor. La gerencia de Radio Oasis y todo su personal te agradecen por tus oraciones, tu apoyo incondicional y tu contribución económica para este ministerio radial en la recién pasada Radiotón 2017. Gracias por ser parte de la familia de Oasis, porque juntos seguiremos expandiendo el reino de Dios. Oasis Radio, 107.9 FM. La estación que refresca tu vida. Ahora canto de tus maravillas y de tu inmenso amor que me salvó. La Iglesia de Dios y los pastores Alfredo y Lili Rodríguez te invitan a una noche de alabanza y adoración con Erickson Alexander Molano. El paz es sano, son libre en Jesús, hacia aquella cruz que venció la enfermedad. Viernes 12 de mayo, 7 PM, en la Iglesia de Dios Evangelio Completo, ubicados en el 936 West de la calle 5, en la ciudad de Oxnard. Para más información, llamar al 805-844-8952. 805-844-8952. ¡No te lo puedes perder! Ilumina tu vida con una saludable sonrisa. Agradecemos el patrocinio de las oficinas dentales del Dr. José Manuel Terraza por su apoyo a Oasis Radio, sirviendo a toda la comunidad del Condado de Ventura, ofreciendo sus servicios de limpiezas dentales, odontología, cirugías, extracciones, rayos X y ahora con la especialidad de frenos. Para más información o hacer tu cita hoy, llama al 805-483-3285 o puedes localizarlos en el 1804-Saviers Road, Suite B entre la calle Elm y Guava. En el 1804-Saviers Road, Suite B entre la calle Elm y Guava, en la ciudad de Oxnard. 805-483-3285. También en nuestra página de internet de Oasis Radio. Ilumina tu vida con una saludable sonrisa. Con las oficinas dentales del Dr. José Manuel Terraza. 805-483-3285. Y también contando con diferentes planes de financiamiento. Agradecemos el patrocinio de las oficinas dentales del Dr. José Manuel Terraza a Oasis Radio. Y no se te olvide mencionar que lo escuchaste en la estación que refresca tu vida. Agradecemos el gentil patrocinio de Librería Cristiana Chalón a Oasis Radio. Librería Chalón, con diversidad de libros, biblias de estudio, devocionales, videos, música y mucho más. Localizada en el 315 West 4th Street en la ciudad de Oxnard. Para más información y sus horarios, al 805-483-3932. 805-483-3932. Agradecemos a Librería Cristiana Chalón por su patrocinio a Oasis Radio. American Pizza, localizado en el Cien West Channel Island Boulevard, en la ciudad de Oxnard. American Pizza, para toda la familia. Con sándwiches italianos, pastas, ensaladas y mucho más. Para más información o hacer tu orden de entrega a domicilio, al 805-240-2406. 805-240-2406. Agradecemos el patrocinio generoso de American Pizza a Oasis Radio. Fortress Auto Mechanic, especializados en electromecánica, autos europeos, diagnósticos computalizados, mecánica general, reparación de motores, transmisiones, vehículos diesel, cambios de aceite, frenos y más. Fortress Auto Mechanic, localizados en el 1233 Commercial Avenue. Para más información o trabajo de noche, al 805-284-5544. 805-284-5544. O en oasis1079.com. Agradecemos a Fortress Auto Mechanic por su apoyo a Oasis Radio. Radio Oasis te invita a sintonizar el programa Lino Fino, de lunes a viernes a las 6 pm. Un programa con el propósito de edificar con un mensaje relevante, llenando el corazón de las vidas de nuestra comunidad en todo el condado de Ventura. No te pierdas de lunes a viernes el programa Lino Fino, de 6 a 6.30 de la tarde, traído a ustedes por la Iglesia de Dios del Evangelio Completo, en la ciudad de Oxnard. Atención, atención, preste mucha atención. Oasis Radio, 107.9 FM. Abre sus puertas e invita a todos los ministros y a todo el cuerpo de Cristo que desean bendecir a nuestra ciudad con su programa radial o anunciar su actividad de su iglesia. Llámenos a nuestras oficinas al 805-874-1248, 805-874-1248 o puede escribirnos a info arroba oasis1079.com. Unámonos y juntos hagamos la gran comisión de Dios. Mantente siempre conectado con Oasis Radio, en Twitter e Instagram, arroba oasisradio1079, oasis en redes sociales, arroba oasisradio1079, oasisradio se comparte. La estación que refresca tu vida. La estación que regresa. L Oasis 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 Yo Y Y Oasis Oasis Y Oasis 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 ratio ¡Gracias! ¡Gracias! De regreso aquí en su programa Despertando en un Nuevo Amanecer Estamos de regreso, saluditos ahí, continuando a las personas que se siguen conectando ahí en nuestras redes sociales Gracias por estar conectados y en sintonía ahí en su programa Despertando en un Nuevo Amanecer Mire Pastor, ya teníamos varios días de no conectarnos en lo que es las redes sociales Pero bueno, ya estamos de regreso conectados Sí, fíjate Kevin que también queremos pedirle disculpas allí a todos aquellos hermanos que nos sintonizan allí en los campos A través del dial con sus raditos, yo sé que andan sus raditos colgados, sus audífonos Pero el día de ayer pues algunos nos hablaron tristes allí diciendo qué está pasando con la radio ¿Verdad? Porque ellos se sienten en compañía, ¿verdad? Se sienten bien acompañados allí Y me imagino que estaban extrañando ahí ese programa que siempre pone el emanable Como que dan ganas así de echarse su gritito México alaba, ¿verdad? Y entonces porque, te imaginas tú Kevin pues cargar su radito allí y solamente estarlo escuchando por una bocina Como que es, yo el día de ayer estaba pasando Se pierde el sentido, pudiéramos decirlo así, se pierde Sí, este, pienso que los hermanos han de haber dicho, bueno, nos cambiaron hasta la frecuencia Porque oye, este volado se oye aquí como que es AM, ¿verdad? No, 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 para nada Pero la verdad es que como se estaban y se están haciendo pues esos arreglos, ¿verdad? Acá y por no dejar, realmente por no dejar de estar al aire Por eso se están haciendo esas cositas aunque haigan esos pequeños errorcitos Pero con todo usted sabe que lo estamos haciendo para el señor y lo estamos haciendo para usted también Y queremos pues pasar un buen momento allí con usted Queremos que usted se sienta feliz y la verdad es que en nosotros hay agradecimiento por ese apoyo incondicional Que, ¿verdad? Usted ha dado a este ministerio, ¿verdad? Ahí, como dijimos, vimos el aprecio que usted le tiene a la radio y también pues a la obra del señor, ¿verdad? Para poder comprar lo que se ha comprado Y ustedes, si ustedes miraran aquí al Kevin El Kevin parece como cuando un niño está deseando un juguetito ¿Verdad? Ahí así está el Kevin, siempre está sonriendo detrás de esa consola No sé si usted que lo mira allí por el Facebook, ¿verdad? Lo ha notado, pero bueno Es una bendición realmente estar cada mañana aquí con ustedes Así es, para ser solo que con mucho sueño Eso sí lo voy a hacer sincero Estamos con mucho, mucho, mucho sueño Pero bueno, estamos contentos siempre de poder acompañar a toda la audiencia Ahí donde quiera que ellos se encuentren O están siempre ahí pendientes y en sintonía de Radio Oasis Bueno, en esta mañana pues hay mucho que queremos compartir Vamos a tener invitado especial más adelante Vamos a estar hablando acerca de más oportunidades y cambios que están entrando a la ciudad Y cuando me refiero a cambios y cosas que están sucediendo en la ciudad No solo hablamos de para los latinos No, 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 sino que también muchas de las veces son ayudas que están entrando a lo que es la ciudad de Oxnard Así que vamos a tener con nosotros al comisionador de Oxnard Que nos va a estar hablando acerca de unas puertas que se están abriendo allí Y lo que hay en la mesa, los planes que hay Que la verdad nos está asombrando Pero sabemos que es Dios quien está también obrando Bueno, así que eso será más adelante También tendremos, déjeme ver por aquí Teníamos Vamos a ver un poquito para aquellas personas que dicen Híjole que yo quiero perder de peso Pues ya somos dos, ¿verdad? Pero unos, nos tienen titulado como 10 super alimentos para mejorar tu salud mental Entonces no necesariamente es para perder de peso Sino que es para que uno Ya había pasado que de repente uno de repente se siente cansado La mente la siente cansada Bueno, estos alimentos nos van a ayudar a tener una mejor salud mental Fíjate que bien que cuando me hablas de eso Me pones un poquito así, este, preocupante Porque en mi persona de presto he subido de peso Y la verdad es que, como dices tú Uno comienza a sentirse cansado Como que el cuerpo también dice Bueno, ¿y qué pasó aquí, hombre? Y tenemos que revisar esa situación ¿Verdad? Y si hay allí cómo ayudarle a nuestro cuerpo Pues hay que hacerlo Así es, pastor Y eso nos va a hablar un poquito acerca de Por ejemplo, aquellas personas Que tal vez trabajan tiempo completo O no se tiene el tiempo para poder salir a hacer ejercicio O lo que uno quisiera Hacer como actividad física Bueno, vamos a estar hablando un poquito De pues alimentación En cómo nosotros podemos comer un poquito más saludable En ese estilo Y podernos ayudar a nosotros mismos Yo sé que cuando decimos ya comer saludable Ya muchas personas dicen Y ya van a quitar las tortillas Que ya van a quitar las carnitas Ya van a quitar la cochinita No, bueno La verdad que no estamos hablando de eso Ya más adelante vamos a tocar Un poquito acerca de ese tema, pastor Bueno, hombre Vamos a Hay que ponerle atención, ¿verdad? Hay que Usted Si tiene la oportunidad de tomar nota Tome nota ahí Para que no se le vaya a olvidar Porque uno Solo cuando lo oye rápido se le olvida Pero cuando tiene ahí una notita Y mayormente si la pone Donde usted está Pues llegando más ¿Verdad? Cada rato Pero no queremos que usted se vaya Se vaya a estresar A decir Cada vez que me la notita Decir Hay otra No, 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 no Hay que hacer poquito a poco ¿Verdad? Las cosas No hay que hacerlas de un solo Porque es allí donde podemos traumarnos ¿Verdad? Y esto no se trata de eso Sino que Ahí poquito a poco Si un día hicimos una cosa Pues hay que ir Aumentándola poquito a poco Porque te imaginas Que bien Si me pones a hacer ejercicio A mí de un solo Y me dicen No, pues que tiene que Que aquí Hacer ejercicio dos horas No, hombre Me matan Si ya Mis años Ya no estoy para esas cosas ¿Verdad? Pero si me ponen a correr Peor No, ya Esas cosas Ya tendríamos que Echarles ahí Double four A las coyunturas Porque si imagina usted Que ruidaje ¿Verdad? ¿Verdad? Están haciendo las matracas ahí Pastor De las rodillas Pero Allí poquito a poco Hay que ir ¿Verdad? Por ejemplo Fíjate que yo Pues Cuando tengo la oportunidad Salgo allí Pues con mi hijo Con mi nieto A pasear el perro ¿Verdad? Y Y entonces Nos Nos tenemos un buen rato Allí Porque entre plática Y Y yo pienso que Que si ese perro hablara Ya no hubiera dicho No, ey Purense, hombre Ya dejen de venir Cotorreando Porque Agarramos un pasito Y según que paseamos El perro Para que el perro Mate energías Pero te imaginas tú A un pasito Que viene ahí de Ya parece pasito De hormiga Pero Allí vamos Según nosotros Salimos a quemar ¿Verdad? Calorillas Y al mismo tiempo Pues a pasear el perro Pero No sé No sé cómo está esa cosa Salimos Salimos Aunque sea una media hora Ahí A distraer Y a despejar Prácticamente la mente Pudiéramos decir Bueno En esta mañana Vamos a estar tocando Un tema Muy especial Un tema En la cual Creo que vamos todos A compartir A estar en acuerdo Todos Porque el tema Que vamos a estar Desarrollando En esta mañana Tiene como título Dios Es Bueno Vamos a ver nosotros En que Dios siempre es bueno A nuestras vidas Dígame decirle En una ocasión Estaba el alfarero Trabajando Y la vasija Que hacía Se echó a perder En sus manos Pero el Volvió A hacer otra vasija Según Le pareció Mejor hacerla Y dijo el señor Como el barro En las manos Del alfarero Así sois Vosotros En mis manos Es decir Dios tiene el poder Para restaurar Liberar Y sanar Lo que ha sido Dañado Es por eso Que Dios es bueno Y poderoso Y por eso Él Puede tomar Una vida Hecha Pedazos Y hacerla De nuevo Bueno Esa es la introducción Para el tema de hoy Dios es bueno Vamos a ir a una breve pausa Y regresamos Regresamos Con más rápido Aquí En la estación Que refresca su vida Así de que no le cambie No se mueva del dial Porque ya regresamos Con más Esto es K.O.X.C. K.O.X.L.P. Oxnard Radio Oasis 107.9 FM Contigo A toda hora Un amor Un lugar Una canción Que revele Quien soy yo Que me traiga dirección Solo en ti Yo me encuentro Mi lugar La esperanza De mi corazón Hoy me rindo Ante ti Voy a acudir A tus brazos Oh Señor A tu amor Que nunca me ha matado Y revelar Los sueños Que están En tu corazón En tu corazón Que el amor De Dios Siempre resplandecerá A todo el que clamando está Y el que lo busque Encontrará Y el que lo busque Solo en ti Yo me encuentro Mi lugar La esperanza De mi corazón Hoy me rindo Ante ti Voy a correr A tus A tu amor Y el que lo busque A tu amor Si Y el que es Y el que es Se muestra De largo Pretende de aquí A caerse Si Queda de ser Eta ya Gracias. 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 Oasis Radio, 107.9 FM, la estación que refresca tu vida. Atención, atención, preste mucha atención. Oasis Radio, 107.9 FM, abre sus puertas e invita a todos los ministros y a todo el Cuerpo de Cristo que desean bendecir a nuestra ciudad con su programa radial o anunciar su actividad de su iglesia. Llámenos a nuestras oficinas al 805-874-1248, 805-874-1248 o puede escribirnos a info arroba oasis 1079.com, unámonos y juntos hagamos la gran comisión de Dios. Gracias. 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 Gracias.